El próximo lunes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por este motivo, las mujeres del actual equipo de gobierno han presentado esta mañana las diversas actividades programadas para el próximo 25 de noviembre para luchar contra esta lacra social. Vivi López, concejal de Igualdad, ha sido la encargada de dar a conocer la programación para tal día. Buenas tardes. El día 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde este ayuntamiento vamos a programar una serie de actos que tendrán lugar el día 25. A las 19.30 horas se dará la lectura de un manifiesto en la puerta del ayuntamiento. A las 20 horas haremos una ofrenda formal en el monumento a las víctimas de violencia de género. Los días 25 y 26 de 11.30 a 1.30 de la tarde habrá una programación especial en Radio Villafranca con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde esta corporación estamos en contra totalmente de esta lacra social que es la violencia de género. Y trabajaremos desde la educación y la formación en contra de ella. Nuestro programa lleva la lucha contra la violencia de género y lo vamos a basar siempre en la educación. El año que viene ya con nuestros presupuestos haremos actividades durante todo el año contra la violencia de género y trabajaremos principalmente con las personas más jóvenes de la localidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y desde aquí hago un llamamiento a todas las asociaciones, tanto de hombres como de mujeres de Villafranca, para que nos acompañen, porque la violencia de género es una lucha de todas las personas de Villafranca. Muchas gracias.